Tiene calentador de agua para la piscina, calentador de agua en la piscina. Tiene su planta de tratamiento en la piscina. Esta es la parte de la piscina, tiene un terreno aquí supremamente grande, por aquí también pueden entrar carros, parcar 20 o 30 carros. El lote al lado también pertenece a esta finca, a esta casa. Es una casa con medio acre de tierra, o sea, 20.000 pies cuadrados o 2.000 metros cuadrados. En un área supremamente bonita y elegante. Y tranquila. Y tranquila. Aquí tiene la planta de tratamiento del agua. El lote donde usted puede hacer otra casa o construir, o parquear camiones, o hacer lo que usted quiera. También pertenece a la casa. Esta es la planta de tratamiento del agua. Por aquí pasan tres carros de basura semanalmente. Dime a Sergio Jaramillo, 39, 440, 4104. Muchas gracias.